Bueno, estamos en las jornadas organizadas por la Fuerza CAE 3 de Febrero. La discusión tiene que ver con derechos humanos y seguridad. ¿Qué te parece importante en esta reunión? ¿Qué te puede ir a discutir? Bueno, la reunión, la verdad bárbara, más que nada por la cantidad de compañeros que participaron de la zona, del partido. El tema de seguridad, más específicamente, bueno, Alejandro lo trató, porque la Comisión de la Memoria está mucho más metida en esas cuestiones, tanto por el problema de la situación carcelaria, como por el acuerdo de seguridad ciudadana. Eso está más centralmente en ese debate. En el caso nuestro, del Observatorio de Derechos Humanos, fundamentalmente estamos relacionados con derechos económicos, sociales y culturales, y en cuanto a las políticas públicas, con las políticas sociales. En relación con la seguridad, digamos, nuestro involucramiento, más que nada tiene que ver con la idea de que el contexto, o sea, una idea de seguridad integral, tiene que tener en cuenta el contexto social. Alejandro mencionó bien que hay un problema de clase, en la violencia represiva, en la policía brava, por lo cual las condiciones sociales de vida son fundamentales. Y en ese sentido, también el logro de los objetivos de política social, el logro de un mejoramiento del bienestar social para los sectores más postergados, la satisfacción de derechos es fundamental para mejorar condiciones de vida en relación con la seguridad. Y en todos los campos yo mencionaba el predominio que había tenido el neoliberalismo para desmerecer el impacto de las políticas públicas para mejorar condiciones de vida. Alejandro mencionó también el discurso neoliberal de carácter represivo. Tenemos que sostener, digamos, las orientaciones de la época actual por todo lo que se ha conseguido y por todo lo que hace falta todavía hacer. En tu intervención manifestaste en esos últimos años cómo se mejoraron estas condiciones sociales. En la provincia de Buenos Aires particularmente hay muchas diferencias según los sectores en donde se vivan, los partidos, cómo está... Específicamente, acá obviamente lo más concentrado es los partidos del Conurbano, el Gran Buenos Aires, el Gran Buenos Aires no es la región, ni partidos del Gran Buenos Aires no son las regiones donde comparativamente se vivan las peores situaciones del argentino, no encuentran en el interior situaciones más precarias, pero sí lo que tenemos en el Gran Buenos Aires es el mayor volumen de población en condiciones de vida que requieren ser mejoradas o seguir siendo mejoradas. De todas maneras, el impacto acá en el Gran Buenos Aires de políticas como la Asignación Universal por Hijo ha sido fenomenal. Fenomenal lo dicen todas las investigaciones que analizan los datos cuantitativos acerca de ese impacto en el término de dos años y medio, tres años que hace... que está implementándose la política y no solamente en cuanto a la distribución de recursos que mejoran las posibilidades de acceso a bienes y servicios, a condiciones de vida, sino también en cuanto a los condicionantes laterales fundamentalmente para los jóvenes que son objeto de esas políticas en relación con la educación, en relación con la salud. Nunca hay que perder de vista que, yo comentaba que salir de la situación de deterioro social en la cual nos habíamos hundido durante bastante tiempo, lleva mucho más esfuerzo y mucho más tiempo que hundirse. Y en ese sentido hay que apuntar a los jóvenes. Las generaciones maduras que empeoraron su situación a partir de esas políticas pueden estar en una situación mejor, pero es mucho más difícil sacarlas de la situación de desintegración social. En cambio, los jóvenes tenemos la expectativa del futuro. Si garantizamos que su educación va a poder desarrollarse y si garantizamos que la escuela pública en donde se ubica mejore su calidad y efectivamente disminuya la desigualdad inicial para estos jóvenes, estamos apostando al futuro, que creo que es a lo que tenemos que apostar. Bueno, y por último, en comparación decías con el modelo neoliberal, bueno, eso es una lucha también ideológica, fundamental. Sí, 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 que es permanente, es una lucha de valores, la política es así. Tenemos la expectativa, obviamente, apostamos a que en las orientaciones de los últimos 10 años se mantengan el neoliberalismo durante 20 o 30 años, les decía, trató de convencernos de que las cosas no eran así, de que la integración por la vida del trabajo no era lo predominante, de que la distribución de recursos por políticas sociales era negativo, de que la educación no era una vía de ascenso social, trató de infundirnos la idea de la competencia, del egoísmo, del salve ese quien pueda, que eso solamente sirve para pocos. Eso resulta en el hundimiento de la mayoría de la sociedad, fundamentalmente de los peores ubicados, de los más postergados. La peleamos, y yo decía, como por una especie de milagro, hace 10 años cambió la orientación, remontamos esa cuesta, pero eso no está garantizado para siempre, sí, nos seguimos poniendo la voluntad y la responsabilidad para mantener ese rumbo y lograr con eficacia resultados cada vez mejores en relación con esos objetivos. Hay que persistir porque lo que se logra no es que está para siempre. Ya conocemos nuestra historia y sabemos que las cosas no están para siempre. Si no las defendemos, si no nos mantenemos alertas, si no desarrollamos nuestra voluntad en ese sentido, si no volcamos expectativas en los jóvenes y en los niños, en las futuras generaciones, para que mantengan ese rumbo, para que lo profundicen, para que lo mejoren, no garantizamos el futuro. Así que en ese sentido hay que persistir.